Vale, vamos a continuar nuestra pequeña aventura en este mundo macabro, lleno de cosas raras, tío. Es que a mí me están volando un montón. ¿Y esto? ¿Por qué empezamos aquí? Qué extraño. Es grande, ¿no? ¿Por qué empezamos aquí? ¡Yup! Madre mía, no os preocupéis, eh. Me he ligado un poco con los botones. A ver, es que este juego tiene unos botones un poco peculiares. Ahí estamos. ¡Vamos aquí rápido, por Dios! ¡Es brutal, tío! ¡Es brutal, tío! Me encantan estos juegos que son así súper originales, ¿eh? Fue de broma. Vale, ¿ahora? Vale, yo me acuerdo que lo había guardado aquí. Pues en teoría no lo había guardado, pero sí que lo había guardado aquí. Vale, ¿ahora? Vale, ¿ahora? Vale, ¿ahora? Vale, ¿ahora? Vale, ¿ahora? Vale, 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 vale. Eche, mirar, tío, qué pasa. Qué chulada, tío. Es un mundo f***damente extraño. Esto parece una pesadilla. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Uy, pero es como si la gente se hubiera evaporado. Ahora es ahora que momento. A ver si. Vale, está claro que tengo que subir por la tapa. ¿O no? Voy a empujar esto hacia adelante, ¿viste? Voy a ver ahora. Bueno. Hacemos estos mini tompacabezas. Que tienen así como un poco locos hoy. Ah, vale. Ok, tenemos que empujar. Que tonto soy. Me parece súper gracioso porque son cosas que son obvias. Pero como uno nunca... Se enteran. Lo dejamos. Lo dejamos. ¿Esto es el agua? A ver si lo pensaron. Vale, veis esto. El agua me atrevesa. Yo siempre ando comprobando esa tontería. Mira un... ¡Ey! Un barquito. Tengo una cociente de agua por aquí para respirar. ¿Aquí quizás? No. Es la oscura, chaval. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué lo sigo, tío? Esto es muy, pero que muy macabro. A mí me da un mal rollo que flipas. Mira, esto es como si fuera una cara. ¿Has des cuenta? Entonces, fijarse en todo este arte. Hostia. ¿Verdad? 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 ¿Verdad por aquí? ¿Verdad por aquí nada? Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué más son de esos juegos que es mola, tío? Explorarlo, ¿sabes? Porque no sabes con qué te vas a topar en cada esquina. ¿Verdad? 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 Oh. 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 Por aquí. Encima, el combo están implementados los escenarios y todo, es una auténtica pasada, ¿sabéis? Para mí lo que más me intriga son esos bichos, en plan, ¿en qué contexto está todo esto, sabéis? Vale, ya está, superado el mapa este. Lo que me pregunto yo es que no sé si se podrán matar. Los bichos son cabezones que hemos visto. A ver si se está despierto. En teoría, ¿no? Qué mal rollo, tío. Vais a ver cómo esa cosa me va a intentar matar, fijo. Ay, hostia. Casi caigo, coño. Parejo como si fuera una pesadilla, ¿sabéis? ¡No! Se me olvidó agarrarme, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí ¿Estamos? ¿Estamos? Qué mal rollo, tío A ver, aquí Vamos a cogerlo Aquí A ver si algo se abrió por aquí No Lo sorprende es que no me permita coger todo esto Pero que nada, esto tenga una función como tal, ¿sabéis? Pero mola igualmente Oh, 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 oh Oh, sí Rápido, rápido, rápido ¿Vamos a ver que esto va a caerse? Sí, eso lo dije No vais a picharme esta vez, ya Hacen los trucos vuestros, cabrón Ya he caído en demasiadas trampas Un ojo Es que veis, todo está relacionado como con ese ojo Ahí está la fucking silla de rueda, como lo sabía ¡Ey! Joder Es como manchones de algo Qué mal rollo, tío No sé qué es esta silla de rueda para dar mal rollo Claro que por aquí no es Vale, a ver ahora ¿Esta máquina? Sí, lo sabía Sí, lo sabía Sí, lo sabía Sí, lo sabía ¿Ves? Otra vez la cosa está loca Es como si estos hubieran vaporizado a la gente, ¿viste? Se quedaron solo como las prótesis Se quedaron solo como las prótesis Joder Es como si estuviéramos en un sueño Y ves en la puerta, es como si fuera un ojo Y nos llama a ir hacia allí Pero nunca llegamos ¿Veis? Porque las niñas nos salvo No es como si los hubieran apuntado a la gente No es como si los hubieran apuntado a la gente Pero ya lo sabía ¿Pero son como maniquísores? Hay que activar esto, vale hay un montón, hay tres en total. Ahora solo hay que investigar a ver como las... Es que está guapísimo tío el juego. ¿Por aquí? ¿Una llave? No sé, hay que seguir hacia abajo. Lo hemos liado. Creo que lo hemos liado. Esto está guapísimo tío, que la lumbre es con la linterna y le molesta. Vale, eso es lo que sale, lo hemos activado. Vale, aquí quemaban a la gente. Así que habrá que traer algo aquí para quemarlo. Tío, tío, que locura. Y encima de todo el juego es así que un rompecabezas. Sobre todo cuando son así... Bien hechos tío. ¿Para ahí un peluche? Que es el que tiene lo que buscamos. Una llave. Veis, somos niños cabezones. Pero ella no aparece. ¿Habéis visto? ¿Veis? ¿Veis? Ella aparece, pero... Lejos. Ah, no, sí, sí, sí. Pero es extraño, eh. Rayo X. Aquí está el peluche. Vamos a ver si es este el que lo tiene. Parece que sí. Y habrá que quemarlo para sacar la llave. Mira, ese tiene un cráneo. ¿Habéis visto? Ese tiene un cráneo. No sé, no, pero este peluche no me da a mí que no tiene nada. ¿Fuera? Ese muñequito tenía un cráneo. ¿Habéis visto? Ese es bonito. No se lo voy a traer. Voy a ponerlos aquí. Cosa más rara, tío. A ver, en el oso yo no vi... Eso. Este quizás lo tenga. Mira, sí. A ver. Sí, ¿ves? Y suena como la llave. ¡Qué guapo, tío! Y encima está como abierto. La cual explica que tenga la llave dentro. ¿Veis? ¿Veis? Que suena como un sonido metálico. Sí, ahí está. Ahí está, ahí está. A ver qué más podemos encontrar por aquí. Es que es raro, pero es como si todos tuvieran, no sé... Un ojo. Bueno, vamos a llevarlo al osito y ya está. Vamos a quemarlo. A sacarle la llave. De las entrañas. Guau, no. Es que es un gas. Es que es un gas. A mí, personalmente, es algo así que me sorprende, tanto en física, comportamiento, etc. Pero que está bastante conseguido lo que se quería transmitir, pues es una pasada. Ya está. Ahí esta. Y uno, ¿no? Ahí está, ¿veis? Aunque ¿por qué ya no suelta ese juguete? Voy a intentar otra vez hacerle el rayo X A ver por qué puedo hacer eso Ahí está, ¿veis? Hay como un minicráneo, ¿habéis visto? Ahí dentro Por ello no lo suelta, no, hombre, es a cogerlo Bueno, vamos a abrir el candado igualmente Joder, qué raro, tío, es esto Bueno, ¿veis? Lo ha soltado, perfecto Voy a quemarlo, tengo que ver lo que hay dentro ¿O no? Voy a soltarlo aquí bien y a observarlo bien ¿Veis? Una especie de cráneo Vamos a incinerarlo Tengo que ver sí o sí lo que hay aquí dentro Si no, no soy yo Tengo la curiosidad, mato al gato Pues ahí como que se, ya se asustaron No hay nada No, no hay nada Pero había un cráneo aquí dentro, ¿eh? Porque era bastante curioso Porque está claro que al ser óseo Y plástico Se van a fundir Y el acero no Desde que la llave no se fundiera Solo se van a entrar ¿Cómo no? Un montón de piezas de prótesis. Prótesis, perdón. ¿Otro pato? Vale, estoy intentando coger el pato, ¿eh? ¿Por qué ese pato, tío? No sé. Está claro que por ahí no se puede escalar. Que esto da mucho más lucha, tío. Me tiene súper intrigado la historia de esto. ¿Podrán mover esto? No sé si puedo abrir esta puerta. Mira, a mí que tengo que continuar solo a partir de aquí. ¿Dónde está la mano? Va a atacarse a lo que sea. Va como una puta araña, tío. No, por ahí, qué mal rollo. Vale, me agarró. No, no, yo pensé que tenía que aplastarla o algo, ¿eh? No, 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 no. Va a sacarle la cinco. A chocarle las cinco. No, no, no. O lo está intentando, esperarme. Cuidado, tío ¿Lo reclamos? ¡Que viene, que viene! ¡Corre, coño! Creo que viene, creo que viene ¡Joder! ¡Viene por arriba! ¡Me cago en la puta! ¡Va a caer por arriba! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Joder, la pisé! ¡Que locura, tío! ¡Joder, que mal rollo! ¿Y qué coño es esa mano viva? ¡Joder! ¡Corre, joder! ¡Joder! ¿Pero está? ¡Joder! ¿A qué coño? Joder, qué mal rollo. Tengo un cuerpo. Ven aquí. Para romper los dedos. Como los... Ahí está. Veis, a esto me refiero con el tema de la física. ¿Veis cómo la atraviesa? Y las cosas tienen una reacción acorde a lo que se espera, ¿sabes? Vale, aquí hay uno de los fusibles, vamos a decir así. Tócate las narices, eh. Qué guapo, tío. ¿Viste cómo se rompen los cristal? Vaya, ¿qué está haciendo? Ahora creo que será solo uno. Ah, mira, aquí hay otro. A ver si puedo coger esto. Bueno, ignoro el porqué no puedo cogerlo, eh. Pero bueno, el sensor funciona. Al parecer ese no puedo cogerlo, pero está claro que debería. Deberíamos abrir esto aquí. Deber... ¿Veis? Desapareció. De las narices. Porque no puedo cogerlo aquí, podemos... Que rema va a ir por ahí. Bueno, está claro que hacen las marcas. No puede cogerlas a una sin nada. Ahí tiene que haber dos sí o sí. ¿Mais? Joder, que mal rollo. ¿Y si no es esto? ¡Woo! ¡El puto amo! Vale. Mal rollo otra vez, eh. Y ahora con este muñeco voy a intentar atacarme. Lo vuelo. Ah, mira, ¿ves? Ah, amigo, con la luz. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Me cago en la puta! ¡No! Coño, es que joder, no controlaba bien la... la... la linterna. Es que lo sabía, que obvio, tío. No. No. Joder. ¿Cómo hago para mantenerme? Apuntándole a... Estoy apuntándole, tío, pero... O sea, estoy apuntándole, pero no... no consigo apuntar bien con la linterna. Dame un segundo antes de empezar. Veis, estoy apuntando, por ejemplo, hacia abajo. Vale, a ver si... Ah, porque si no sería fácil moverse. No. No. Es quejala. No. No, no. 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 ¿Qué es Roger? ¿Qué es Roger? Voy a tomar el rollo, tío. Sé que uno de ellos me va a atacar. ¿Qué es Roger? Ahora salimos los pokers. ¿Qué es Roger? Coño. Coño. Corre. Ahora esta se congela. ¡Hostia! ¡Ay, Dios! ¡Mi espalda, tío! Se me ha visto el comportamiento, el tipo de vida que tienen estas cosas. Madre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos que no puedo salir? Debería, debería. Debería, debería. Por qué. No. Ah. Mira, joder. Debes ser tonto. Es que muchas veces le das y como no te reacciona, no sabes exactamente si te puede coger o no. ¿Por aquí que hay? ¿O queso? ¿Lo he hecho por aquí quizás? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos allá! ¡No! ¿Cómo polla es posible, tío? Joder... ¿Qué pasa de esto rápido, eh? ¡No! ¡Sin sac! ¡Sin sac! ¡No! ¡Mira! ¡Me pillaron! ¡No me pillan en la primera! ¡Y me pillan ahora! ¡Ay, Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Estoy loco de este juego! ¡No! ¡No me quedan reservados por esta línea! ¡Dios mío! ¡Joder! Pueden meterse por aquí debajo, hay que meterse nada. Joder. Por fin luz, joder. Jabones. Ya se ha estado la trampilla por donde pasamos antes. ¿Veis? A esto me refiero, ¿veis? Que bien hecho esta, mira una esponja tío, que tiene la... La, ¿cómo se llama? La solidez de eso, de una esponja. Qué malincomio esto, tío. Vale, hay que entrarle cojamos. Para que se deslice. A ver, ¿no? Veis, esto me encanta tío, este puñetero rompecabezas que tiene este juego. Es que está muy bien hecho el cabrón, eh. Algo que no, por desgracia no es muy habitual hoy en día. Lo que pasa es que no entiendo. Lo que pasa es que no entiendo. Lo que pasa es que no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Quizás se disuelve. Quizás haya que apagar las luces. Hay que atraer a ese idiota hasta allí. ¡Hostia! Como en la puta. Tócate los huevos. Tócate los huevos, que susto. Dios, que puto mal rollo. Ya empezamos, coño. Uy, no os motiveis, eh. Tócate los huevos. Tócate los huevos. No funciona. Sí que funciona, pero no. No, joder. La ruta creo que tiene que ser sí o sí por arriba. Para dar más rollo. Más mal rollo. No. Y si no es verdad, mira que tonto soy, no lo pensé. Si hacemos el movimiento de la discoteca. A ver. ¿Se hace así? Grandes problemas, soluciones siempre. Casi me sale. Casi me sale. A ver. No hace lo que yo quiero, como tal. Bueno, ese es el ritmo. No. Me pilla, me pilla ese, vale. Ok. Tengo que hacerlo y cuando llegue ahí, bajaré un pelín más para abajo. Pero funciona, eh. El movimiento discoteca. El movimiento discoteca. No hay que hacerlo con un ritmo, porque si no, ¿qué? Como que se auto... Pilla el otro. Vale, hay que pasar la segunda de esa columna. Y cuando pase ya puedo hacerlo, entonces así. Pasa que lo pasa. Pasa que le pasa a él. Joder. Otra más toa. ¿Crees algo para jugar con esa puta? Toma Es una coja, mira ¡Hostia! ¡Que guapo! ¿Pase la piña? ¡Ven! 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 ¿Estamos? ¿Estamos usando un fallo? ¡Qué locura, tío! ¡Ven! ¡Por fin! ¡Piremos! ¿Necesito esto? ¡Dios! Vale, ahora sí, ¿ves? ¡Joder! ¡Qué nivel es este más chulo! Vale, sí, ya lo cojo ahí automáticamente Está bien hecho, tío Encima la inteligencia artificial está bien conseguida, eh ¿Sabes que no es Torbano tal? ¡Dios mío! ¡Es un compañero! ¡Ahora! ¿Dónde estamos? ¡Qué pasado! Esto si que da mal rayo chaval, me derrotan a Tauri. Esto es muy gracioso porque cuando crees que te van a atacar, no te ataca. Hostia, se va a salir, o no, maldita se. Vamos a acabar con esa puñetera mano. Ahora voy a esconder la tuya. No va a salir la otra. Cómo no. Rápido. Qué locura tío, hostia. Es que es un arte feo, es un arte macabro tío, es como tu piel humana. Se ve lo que se ha caído aquí, está claro. Uy, me agarró la cosa más fea tío. No, 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 no. No, no, no. Eh. ¡Qué huele la puta! No sabía que pudiera levantar la puta cama ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Supongo que tengo que buscar yo por aquí. Vale, ya tengo algo para lanzar. ¿Qué es lo que has que ver? 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 Esperar a que suba hacia arriba otra vez. ¡Corre, coño! ¡Uhh! Vale, que tonto fui. Ya entendí. Tenía que haber metido debajo de la cama. ¿Qué es lo que has que ver? 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 ¡Ay! ¡Mételo, huevo! ¡Qué puto asco! ¡Ah, mira! ¡Joder, qué tonto soy! ¡Venga, tío! ¡Venga, vamos todos de aquí, chaval! ¡Venga! ¡Venga, esas cosas asquerosas, tío! ¡Qué puta locura! ¿Una llave? ¡Venga, me cuífe! Este juego es un poco macabro, ¿eh? ¿Y ahora? Ah, vale, ok Una botella ¿En serio voy a tener que vacilar con los cadavres? Se le cagó Pensé que era tirándole la botella ¿Te caería? No, hacía falta que cayera De locura, tío, de juego Dios, qué locura ¿Por qué hay que subir por arriba? Es que me encanta, tío Es un recomegos, tío, que encontramos para pasar esto Tenemos que llegaría aquí Arranca hasta la vez, ¿no? No puedes arrancar nada, ¿eh? Pensé que estaba enclada al suelo. No puedes arrancar nada, ¿no? No puedes arrancar nada, ¿no? No puedes arrancar nada, ¿no? Dios... Vamos a intentar analizar el terreno y a ver hasta dónde tenemos que llegar. Tengo que empezar a abrir cosas, ¿cómo se llama? Abrir morgues. No sé cómo se llamará ese cacharro. Abrir dónde meten a los muertos o abrirlos un montón, uno a uno. Y nos genera una escalera, ¿no? A ver, ¿quién cojones fue el que creo esto, tío? Yo estoy decidiendo por hecho que tengo que coger aquel chisme que está allí. No sé... No sé... No sé... No sé... Mira, podría matarlo Ah, ya se como Estoy poniendo que eso esté bien Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Entendí Cuando él venga ahí, si esté ahí metido tenemos que hacer eso, le voy a hacerlo otra vez Luego reanime Esto es como una pesadilla literal Así es No voy a hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos a quemarnos Vamos a quemar, cabrón ¡Lo quemamos! ¡Ahí está quemado, cabrón! ¡Se siente calentarse, tío! ¡Qué locura, chaval! No fuera broma, tío, este juego está muy enfermo ¿Quién escribió esta historia? Está muy, pero que muy loco ¡No fuera broma! ¡No fuera broma! ¡No fuera broma! ¡No fuera broma! Bueno pues nada Nos paramos aquí y ya continuaremos Se puede matar a ese corto cabrón Que locura chaval, que locura de juego Gracias por ver el video